hola a todos bienvenidos además a mi canal el día de hoy les traigo muy especial cómo combinar distintas zapatillas de color rosado desde zapatillas obviamente en diseño más deportivos casuales o sea punto diseños un poco más elegantes lo estoy haciendo porque esta semana estoy haciendo vídeos sobre todos los tipos de zapatillas para que ustedes las conozcan y de pronto puedan de pronto ver cuáles se adaptan más a su estilo y a sus necesidades así que bueno amigos empezamos con lo primero esas que transmiten transmiten modernidad y frescura las zapatillas rosas transmiten una sensación de creatividad y también sensibilidad porque reflejan una personalidad creativa y abierta y al para aquellos que no temen romperlos con lo convencional y vestir distintos pronto tipos de combinaciones eso a veces viene mal que es la gente que dice creativo suele decir muy muy saturado o sobrecargado pero a veces también se pueden crear buenas combinaciones de hecho en algunos office que les iré mostrando hay muchas así tipo creativas y más adelante también hablaremos de algunos colores que pueden complementar esas estos estilos y también transmiten diversión y originalidad porque aportan un toque de esas sensaciones perfectas para añadir un elemento de sorpresa a cualquier look con qué colores combinarlas estás te permiten ser bastante creativo porque puedes combinarla con una buena gama de colores y por lo básico y principal sería los los colores neutros no los blancos negro azul marino gris beige con esos colores puedes complementar las bien haciendo que sean las zapatillas rosas las que llame la atención en el outfit pero también puedes complementar o hacer buenos jugar con colores como por ejemplo el celeste y también tonos oscuros de verde como verde olivador de bosque porque así te puede permitir de pronto también que el rosa sea llamativo en el outfit pero que no sea la prenda principal sino que de pronto para ser conjunto con alguna con alguna prenda de un color celeste un verde también morado también sexo no es tan común en formada femenina sí pero masculina no pero de todas formas también puedes de pronto vestirlas con un no sé una playera morada puedes crear un outfit bastante de pronto creativo y original pero si a ti no te gustan los estilos originales sino que sino que te gusta decir de pronto más más casual convencional pero ya sea que la que combina estos zapatillas rosas comprende de color negro y blanco eso es lo más clásico y también lo más también cool porque pues es una buena combinación ahora vamos a hablar con qué colores evitar combinar las yo te recomiendo que estas combinar las con tonos rojo y naranjas intensos para que pueden chocar visualmente con el rosa y resultar en un look demasiado pronto saturado y lo mismo pasa con colores muy brillantes o fluorescentes o también este tono neones para que pueden competir visualmente con el rosa desvirtuando su impacto visual así que bueno con esos colores y te recomiendo que no que no armes combinaciones si te está gustando este vídeo no te pides dejar tu me gusta y vamos ahora con uno de los últimos puntos que sería en ocasiones te recomiendo usarlas estas vienen bien para eventos casuales perfectas para reuniones con amigos salidas informales y actividades al aire libre donde se busca un look juvenil y dinámico también viene bien para días de verano ideales para actividades al aire libre y días soleados donde el rosa complementa la atmósfera veraniega también se suele ver en festivales y conciertos adecuadas para eventos así también movidos y pronto energéticos yo creo que lo mejor enérgicos es la mejor la palabra ideal y la forma correcta decirle donde el color rosa añade un toque divertido y y con mucha con muchas vibras también viene bien para días de ocio excelentes para actividades relajadas como paseos visitas a parques o días de descanso aportando un toque de frescura y por último también pueden venir bien para viajes porque son perfectas para llevar en vacaciones hay un toque distintivo y fácil de combinar con diferentes outfits de viaje así económico ustedes pueden ver que pueden ver que esas zapatillas son bastante también versátiles yo diría que dentro de la moda de mujeres son mucho más obviamente que dentro de la moda masculina porque de pronto en un gym para mujer en como en ocasión también puede venir en cambio yo para ustedes para el gym tampoco les recomiendo porque pues al final en este en este caso si no necesitarías algo más neutro o con energía y en cambio el rosa de pronto es algo más fresco y dulce para esas ocasiones de gym donde de pronto quieras verde también un poco robusto es en este caso si no te la recomendaría les hago la recomendación porque pues yo sé que es normal ver de pronto zapatillas rosas en el gym pero en este caso si no le recomiendo que que la lleven ustedes en cuanto a consejos de cuidado mantener color rosa vibrante y limpiando regularmente sus zapatillas y utilizando productos específicos para el material y cuando acceso en cuanto a accesorios utiliza accesorios en torno a otros o complementarios para mantener un look equilibrado y evitar sobrecargar el conjunto y bueno amigos eso es todo por hoy un vídeo bastante corto consejos cortos con muchos outfits para que ustedes puedan de pronto tener inspiración al vestir esta prenda y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.